¡Niño como esto! ¡Eso! ¡Niño como esto! ¡Increvemos todos los chicos y le dan a la misericordia! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y pa! ¡Pa! ¡Pol Vaya Arriba! ¡Eh! ¡Pol Vaya Arriba! ¡Pa! ¡Pol Vaya Arriba! ¡Eh! 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 ¡God! A tu tiempo me he perdido, tu amor y yo a tu corazón Ya tengo la ilusión de mi vida, a tu lado, a tu corazón, a tu corazón No me va a tener, solo un amor y te recupero, tu amor y yo a tu corazón Nunca descuérdame, solo me quedo en tu corazón, y yo tu amor y yo a tu corazón Diste que y donde y donde y donde sale la barra Donde y donde sale la barra Esto, esto, hitme, hitme, tu Agentino chino Por primera vez en mil balamas, traje el salto club Y que la puerta salva, la puerta salva por allá La puerta salva por allá La puerta salva por allá ¡Losos! La puerta salva por allá 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 Solo quiero besarte Solo quiero besarte Y el vino Y mi triste casa Y me Quiero amarte todo Amarte todo Solo besarte Esto Esto Y la palma arriba 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 Listo, muerto El ministro de Salinas Más al régimen Atabazo, atabazo Atabazo, atabazo, atabazo Atabazo, atabazo Atabazo, atabazo, atabazo Arribita, arribita Arribita, arribita, arribita Arribita, arribita para la comida hay unidad con mucho barrio para la barriga suerte de Calama y dice Calama arriba Calama arriba Calama arriba Calama arriba ¡Corte! 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 Ay, ay, ay ay, ay, ay que dejo calor dejo calor, calor, calor Pero mucha calor Hey ¿Dónde saen las solteras?